Hola mancos, soy Tanke y hoy os traemos de manos de uno de nuestros compañeros de club una réplica que tiene mucho tiempo y no sabíamos ni siquiera si iba a funcionar bien, la M4 de Aika. Pues bueno gente, estamos pasando una calor del demonio, estos pelucados ya con el sol, venir de una y otra vez de encender y apagar la cámara del trípode para las pruebas de tiro. Y quiero aprovechar este vídeo, este ratito que tengo mientras que llego desde un punto al otro, para agradecer a esta gente, a estos compañeros tanto de club como compañeros de los turbios, como gente que nos seguís en el canal, que ponéis comentarios en todos los vídeos, que nos dais ese me gusta, que nos mandáis mensajes incluso por Facebook para apoyarnos, para decirnos que nos estamos esforzando, que nos agradecéis el esfuerzo por la comunidad, agradecer a las tiendas, agradecer a todos vosotros, ¿vale? Muchas gracias, porque nosotros hacemos esto por ustedes, nos gusta el deporte, queremos aprender con vosotros y nada, vamos a seguir mejorando, os lo prometo. Hablo desde mi palabra que vamos a seguir mejorando. Así que gente, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene la réplica? Uno va a hacer 13 años. 13 años, ¿y qué le has hecho? No le he hecho nada. Es decir, está de serio, lo único que le has cambiado algo, el muelle, porque estaba destensado, ¿no? Ayer, ayer le cambié el muelle. El resto está todo de fábrica. Incluso la goma, si tienes una goma de 13 años en la réplica montada y sigue funcionando. Una goma de 13 años y todavía funciona. Vale, es una Aika, ¿no? Un M4 de Aika, ¿verdad? Sí. Ahí, que lo puedo. Made in China. Made in China. Es plastiquera, ¿no? Plastiquera. Sí, totalmente plastiquera. Estuviste jugando con ella, lo dejaste, ¿cuánto tiempo has estado para? Para ha estado unos nueve años. En nueve años metí en una caja, la has vuelto a retomar ahora, te estaba dando unos 200 y pico FPS, ¿no? Muy bajita. 280. ¿Le has metido un muelle nuevo, un SP100? El SP100 y está dando unos 315. 315 y funcionando de nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué le falta al Tindrum? Sin bolas. Que se vea en nuestro club. El nuevo. Y ese es el logo nuevo. Vale, Aika es del año 7799. Esto es chido. ¿Te ha dado alguna vergüenza un problema? Veo que le tienes puesto aquí apaños de tornillos diferentes. No, no, es así, es así. Pues aquí le falta uno, ¿no? No, 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 el problema es que está... Lo que la traía es el otro rail. Mal, mal, mal. Que se lo he quitado. ¿Y qué? ¿Cuál es tu experiencia con ella? Después de haberla tenido estos dos años, que es una marca que ya tiene bastante tiempo, es un M4 que no se ve ahora mismo en los campos, ¿no? Un M4 de Aika, ¿lo ves tú mucho en los campos? No. Y más ese System que ya no lo veo. ¿Qué opinión te da? Pues... Es uno de los mejores que he tenido, la verdad. No te iba a engañar. Lo he dejado de usar porque... Por cambiar de modelo. Pero que al final lo voy a... A mejorar un poquillo. El cañón, una cámara nueva, la goma nueva. Y cuando lo tenga listo, creo que lo voy a volver a usar. Vamos a darle hoy un poquito de caña, ¿no? A ver cómo dispara después de nueve años guardando en un cajón. Pues sí. La cámara y la goma después de tanto tiempo, pero bueno. A mí me extraña que siga disparando con una goma que tiene nueve años que estará a tontero a cuartear. Además es la goma de serie. Sí, sí, la de serie. No lo sabéis, pero estamos disparándole una botellita que hay puesta encima del pozo. Para hacer cuatro pruebas de funcionamiento. Lo peor es que después de tanto tiempo sigue haciendo función de copa. La goma. Lo bueno es que da y todo. Se porta, se porta. Se porta. Yo no quería que... Yo es que no quería ni que iba a tirar, la verdad. Lo bueno de esta réplica. Quitas pasador. Y ya tienes aquí... El acceso al looper. El acceso a todo. Está un poquito sucia, ¿no? Aquí por donde tiene los cables. Sí, aquí tiene los cables. Que bueno. Aquí tiene la cámara, tiene todo. Para tener trece añitos está bastante bien. ¿Le haces mucho mantenimiento? Ninguno. No le he hecho nunca mantenimiento. Y aquí está disparando. Y aquí está tirando. Genial, tío. O sea, nunca, ni en gracia ni nada. ¿Cuánto te costó en su momento, si te puedes acordar? Pues fue de segunda mano. Se lo compré a otro compañero. Es decir, que ya tiene a lo mejor más años todavía. Tiene más años todavía. O sea, se la compré, desde que se la compré a otro compañero, que dejó ya el acceso. Ha pasado unos doce años y algo. Ha pasado. Y no le he hecho nada, ni limpieza. La he tenido ahí guardada. Y tras nueve años he dicho a ambos. Y tras muchos años, en plan, voy a ponerla a punto. Y pasada de generación en generación, hijos míos. Sí, esta se va a quedar hasta... Hasta que no aguante más, hasta que se parta. Esta no se rompe. Es que esta la puedes tirar ahí y no rompe. ¿Y eso que es plástico? Y es plástico, pues no rompe. Mira que se me ha caído. Normal, de toda la vida. Solita. Vamos a sacar dos. Cae siempre cuatro bolitas. Las cuatro bolitas de siempre. Volver a colocar. De nuevo. La tercera. Esta. Para ver ahí. Giraos. Este. Sale. Y ya. Aquí tenéis la batería. Fusibles, cable y todo. Bastante largo. Destensaba antes el muelle, pero tuvo un problema con el gear, que se le metió el muelle de aquí al gear y lo quité. Vale, y lo desmontaste. Sí. Que esto ya era funcional, pero ya no lo hizo. Era funcional, pero ya no. Fica, tío, tiene un... Sí. Ahora mismo están seguros. Tiene ahí una pequeña holgura. Ya, con mi móvil, dame ahí. Está suficiente. Está teniendo 312, 313 aproximadamente, el sol es muy malo, se mueve más que un epiléptico robando bandereta, pero va bien. Por cierto, ahí están nuestros coches. Es que si a 20 metros nos damos, malo 20 vamos, eh. Si a 20 metros nos damos. Vamos a 30. ¿Y qué? ¿Las echabas de menos tu M4 o esta? La verdad es que sí. Pero todavía le queda mucho por mejora todavía. 29, 30 aquí. Ah, 30 metros. Que la gente después dice que cómo disparamos. Aquí tenemos 30 metros. Vamos a cerrar el vientecito. Ah, es vientre, pero no pasa nada. 30 metros. ¿Se ha enfocado? Sí, déjeme tener una rafa ahí. Si coges, si das dos tiros, los dos tiros da, 30 metros no tienes problema. Esto cambiándole un poco la goma nada más, ya vamos a toda la mejoría. No, no, es que la goma es, digamos, es la de serie. Está, está la hecha harina incluso. Y la cámara que no mantiene la goma. Bien. Pues 40 metros. 40 metros por el viento. Gua, mete, dale una ráfaga, dale una ráfaga. Joder. La gente se ríe mucho la bolita. Pero 40 metros. Venga. Momento tico, tico. Tico, tico de toda la vida. Ni odín ni pollas. 50 metros. 50 metros. O 50 metros. Ahora hay que decir, y ya es una distancia, ¿eh? Vamos allá. Aquí ya habría que subirle un poquito, papá. Vale, pues tira una rafa a ver qué tal. Con rafa, no, tampoco le toques mucho el hop-up. Llega. Llega, pero ya... Ya, pero es muy dispensa. Ya con el automático ya se nota un poco más. Vamos a ver, no... Nosotros nos gusta disparar. Nosotros lo que hacemos es ajustar la réplica, el hop, sin disparar nada. Si tú lo coges, disparas, que haga el efecto de hop y ya está. Así disparamos. ¿Por qué? Porque es cuando podemos ver la distancia real y efectiva de la réplica. Este campo tiene un poco de pendiente todo, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Un poquito hacia abajo. Nosotros tenemos un poquito de ventaja. Habiendo disparado la réplica, podemos decir que su distancia efectiva es de unos 30 metros, ¿vale? Y distancia máxima unos 45 metros, ¿verdad? Más o menos 35 efectivos, 40, 45 metros máximo. Si quieres que te llegue a 50 hay que tocar un poco el hop. Sin tocar el hop, pues a 40 sí podemos meter. De acuerdo, pues tú más o menos entre 35 y 40 metros. Tocándolo un poquito ya a 50 llega perfectamente. Vale, que no sería lo normal, ¿vale? No. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Habro! Y ahí te vas a meta jugando con el snipe. ¡Ah, no, no! ¡Con qué va! ¡Ah! Es un AK, es un AK. ¡Metac Custom! ¡Metac Custom! ¡Si funciona, a mí me vale! Pero bueno, ¿funciona? Sí, funciona, funciona. Yo estoy contento de estar con sus juguetes. Esto es disfrutar del Eviso, señores. Esto es Airsoft. No es solo ir a partida, es venir, colocar la réplica, que te guste disparar con ella, que nos riamos juntos. Exactamente. Eso es Airsoft, señores. Y lo vamos a pasar mejor. Si a lo mejor con suerte hoy me avisan de mi nueva réplica... ¡Uy, uy, uy! ¡No despedes nada! ¡Ya la traeremos! ¡No despedes nada! ¡Ya la traeremos! Y nos vamos a divertir, y bastante. ¡Drum eléctrico! ¡Teen drum! ¡Vámonos! ¡Drum eléctrico! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Apollo! Ya ni más bolas, ya no, ¿no? A ver, me has dicho que lo que te gusta de réplica es que te le quitas el pasado... No, 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 no. Tú le quitas el pasado y ¿qué pasa? Que no sale. Su puta madre, ¿qué pasa ahora? Me gusta esto, me gusta... Sí. ¿Esto qué, para que no se mueva? Claro. Vale. Apaños de hace ya años. De J.Custo. Sí. Por cierto, decir que el compañero tiene un canal, que os lo dejaré en la descripción ahora mismo para que le echéis un vistazo. Juega con nosotros en el Club OVCW y todo el mundo lo quiere mucho porque siempre lleva su nevera táctica. Y él no quiere... Él siempre graba en tercera persona, ya lo habéis visto como becario en alguno de nuestros vídeos. Ese es el único guapo que hay por aquí. Exacto. Espérate, dilo. Lo que te gusta de réplica es que le quitas el pasado y sale, ¿no? Ahora, dilo, dilo, dilo ahora. No, no, espera, lo va a corten, corten y... Lo hago de nuevo, espera. K 바� Suudi. Lío Paz. No, no, espera, lo va a corten. Gracias por ver el video.